¡Suscríbete al canal! Saban, Bloody Saban, This is the Question, portada en todo el mundo, la despedida 4 de febrero, Birmingham, una de las bandas que marcaron en letras de platino la historia del rock puro rock, vive también en Rock FM, ahí nos vamos y nos vamos con una banda sonora acojonante, espectacular, puro rock puro rock, Rock FM, The Ultimate Collection, están todos, Paranoia, está el Hard Road, Black Sabbath, Iron Man, los clásicos remasterizados de los grandiosos Black Sabbath. Pero aún hay más en Rock FM, en Viven y yo te los recomiendo especialmente para los que crecimos, para los que los habéis descubierto en los últimos tiempos. Ozzy al frente, Tony y Omi, grandiosos Black Sabbath, miren esto con atención y si no quieres mirar no mires, estos son los Black Sabbath en formato de cuatro vinilos espectaculares que hablan de la grandiosidad. Black Sabbath en vinilo, esta es la cuestión, seguimos con ellos, 4 de febrero, Birmingham, Rock FM, The Ultimate Collection, son portada en todo el mundo. Black Sabbath, Black Sabbath, this is the question, ¿algo más? Estás en Rock FM.